La ministra de Romo. Una vez más el gobierno de López Obrador y su pandilla en el Senado nos vendieron a tole con el dedo a todos los mexicanos. Margarita Ríos Farjad resultó electa por la mayoría de Morena junto con el apoyo de uno que otro senador de oposición que se vendió a la 4T. El montaje de este gran show duró más de dos días y se cumplió el ritual acordado con gran perfección. La terna fue escuchada por las comisiones del Senado y en varias ocasiones escuchamos frases como Yo no tengo cercanía con el presidente, Yo soy autónoma y no recibiré el INE de nadie. Mi interés es con el pueblo de México y no responderé a ningún interés personal. Toda una novela. Finalmente los senadores eligieron depositando su voto en las urnas incluido el barco de papel que Delgado Macedonio depositaría junto con su voto. Quizás ese era el mensaje más claro de que nos acabaron de embarcar con una designación simulada y previamente consensuada. Pero al igual que con la designación de Rosario Piedra una vez más nos escondieron algunos detalles del pasado que involucran a la recién electa ministra como una mujer muy cercana al jefe de la presidencia Alfonso Romo el hombre más poderoso de la 4T y amigo personal del presidente López. La periodista Penny Ley Ramírez en su columna Linotipia publicada en el Universal destapa estos secretos y exhibe los vínculos de la nueva ministra de la corte con el también empresario Alfonso Romo constructor favorito de López Obrador desde que era jefe del gobierno en la Ciudad de México. Lo primero que sale a la luz es que Margarita Ríos Farjad ya nos había mentido con anterioridad. Se ha logrado comprobar que ella omitió algunos detalles en su declaración patrimonial como jefa del servicio de la administración tributaria del SAT lo cual es una falta a la norma administrativa correspondiente y que debe ameritar una sanción por parte de la Secretaría de la Función Pública. Recordemos que según múltiples fuentes Farjad llegó al SAT por cabildeo de Alfonso Romo y para cumplir el capricho del jefe de la presidencia tuvieron que cambiar la ley del SAT porque ella no tenía la suficiente experiencia es decir, que ajustaron la ley para que coincidiera con su perfil. Con la renuncia de Carlos Urzúa como secretario de Hacienda se hicieron públicos temas muy fuertes como la gran injerencia del empresario y funcionario Romo en las decisiones del presidente y que Farjad no tenía ninguna experiencia a nivel directivo en la recaudación de impuestos. Urzúa denunció que para nombrarla tuvieron que cambiar la ley así de fuerte y directo lo declaró el antes amigo personal del presidente quien rompiera como consecuencia de la tensa relación con el hoy todopoderoso jefe de la presidencia. La relación de la hoy ministra Farjad con Alonso Romo venía desde antes aunque ella en su declaración patrimonial nunca lo dice nos mintió que trabajaba con él. En su currícula para el artículo publicado por el boletín informativo del capítulo mexicano de la Cámara Internacional de Comercio dice que era abogada externa de Vector la cual es la casa de bolsa propiedad de Alfonso Romo también dice la misma currícula que era miembro de la coalición anticorrupción de Nuevo León una organización a la que también pertenece la Universidad Metropolitana de Monterrey y sí también propiedad de Romo hay otro vínculo de Ríos Farjad con la Universidad de Romo ella dirigió una cátedra ahí según lo declaró en su perfil en el SAT y no hay duda de que Alfonso Romo sea el propietario de esta universidad por la propia página de AMLO así lo confirma en conclusión la hoy ministra Ríos Farjad ha trabajado desde hace muchos años para el empresario Alfonso Romo ¿por qué esconder su relación laboral con el jefe de la presidencia? pero la cosa no termina ahí la periodista Penely Ramírez también menciona que la hoy ministro Ríos Farjad no es tan eficiente en su desempeño está documentado que en tan solo un año sus bajos números de recaudación de ingresos tributarios es decir el cobro de impuestos puso a preocupar al gobierno ya que el SAT bajo su mando ha recaudado 74 mil millones de pesos menos de lo que habían planeado esta pésima gestión de Ríos Farjad al frente del SAT prendió las alarmas del gobierno de la cuarta transformación pues a ese ritmo no se tendría el suficiente dinero para los programas y obras del presidente en el 2020 no había de otra el presidente López Obrador necesitaba a alguien más en el SAT pero no podía romper su compromiso con su amigo Romo y por eso impulsaron a Margarita Ríos Farjad como nueva ministra de la corte lo cual les costó un intensísimo cabildeo desde el Palacio Nacional en favor de ella demostrándonos que una vez más el pueblo y la justicia no es la prioridad de este gobierno soy Miguel Quintana nos vemos en un próximo video que un бывает no es que sea la justicia y la justicia y la justicia que sea Gracias.